5-9, vamos a ver Y bueno amigos, hablemos entonces de Arquimides Ordóñez Y algo que pareciera se está haciendo bastante extenso, pero no es así Solamente quiero aclarar una situación Últimamente se ha estado manejando en medios de que si Arquimides Ordóñez Representa a Guatemala en el Mundial Sub-20 Automáticamente ya no podría representar a la selección de Estados Unidos Situación que es totalmente falsa Esto porque Arquimides Ordóñez solamente tiene dos partidos oficiales Con la selección nacional de Guatemala Y necesita un tercero para poder definitivamente blindarse como guatemalteco Y acá está una aclaración que les quiero hacer Gracias al licenciado Ovalle por brindar la información Y le damos lo siguiente Dice En el momento de jugar su primer partido de competencia oficial con su federación actual Ya posee la nacionalidad del país al que quiere representar Tener menos de 21 años al momento de haber representado a otra nación No jugar más de tres partidos oficiales o no oficiales con un equipo en cuestión Acá está el detalle Este es el detalle que reúne todo Arquimides Ordóñez para definitivamente blindarse tiene que tener un tercer partido con la selección mayor Definitivamente tiene que tener un tercer partido y ahí es lo que procede Que haya pasado tres años desde su última vez que jugó con otra selección Es decir, similar a lo de Herrera, similar a lo de Rubio Rubín Se tuvo que esperar un tiempo determinado Pero no los tres partidos No pasaron los tres partidos como tal No haber jugado mundial ni torneo continentales en las distintas confederaciones Sí, pero hasta estamos hablando de un mundial categoría mayor Un mundial sub-20 no influye en lo absoluto De que Arquimides Ordóñez mañana se lo llama a Estados Unidos Él pueda jugar Dice, en caso de que el jugador quiera representar a otra nación Debe rechazar el tercer juego Que es lo que estamos hablando Y esperar tres años para volver a ser convocado Gracias Alic, le mando un fuerte abrazo al licenciado Ovalle Que obviamente vela por los derechos de los jugadores en cuestión Acá en Liga Nacional de Guatemala con demandas, arbitrajes y demás Pero bueno, entonces a partir de esto Yo lo que les quiero decir es lo siguiente El hecho de que Arquimides Ordóñez no haya venido con la selección nacional de Guatemala Fundamentalmente contra la selección de Belice Higuaiana Que también estaba el partido de Panamá de por medio Fue fundamentalmente porque Creo que esto pasa por el equipo de Cincinnati Que es un equipo de Estados Unidos Que le interesaría más tener a un gringo joya Que a un guatemalteco joya Eso es evidente Entonces, a lo que voy es lo siguiente No es el jugador Los gringos se manejan de esa manera En la investigación que le hice a Kobe Foster En este mismo canal Pues quedó claro Porque su papá en una nota que le da a Diario 10 Dice que en su momento Honduras lo convocó Porque él está nacionalizado hondureño También aparte de gringo Por parte de su papá Pero el equipo de Los Ángeles Galaxy En ese momento no lo dejó venir Porque le veían proyección Y querían que representara a futuro A la selección de Estados Unidos Puede estar pasando esto con Kimi Ordóñez Evidentemente Si pasó con Kobe Foster Que no era figura Que no iba más allá Antes de su salto a Europa Pues comparemoslo con Kimi Ordóñez Este muchacho ya clasificó mundial Y poco a poco en el equipo de Cincinnati Entonces, lo que quiero dejar claro es lo siguiente No estoy atacando al jugador No estoy diciendo absolutamente nada malo de él Lo que estoy diciendo es que para que Kimi Ordóñez Definitivamente se quede con la selección nacional de Guatemala Debe jugar un tercer partido de categoría mayor Y el Mundial no lo blindará Ahora hablemos de Nathaniel Méndez Lane El jugador que está en Inglaterra En la tercera división Quien sigue haciendo goles Ya suma 7 goles 8 asistencias En lo que va de esta campaña Definitivamente Ha crecido bastante El tema de este jugador Porque se sigue insinuando Sigue coqueteándole a la selección nacional de Guatemala De eso no cabe la menor duda Ya seguía la federación Eso era como que un guiño Pero ya es demasiado evidente El jugador ahora sigue a Gerardo Bordillo Central de la selección nacional de Guatemala Titular indiscutible Ahora en su equipo allá En la juventud de la Serie B de Brasil Y también en la selección nacional de Guatemala Cuando está en óptimas condiciones Recordemos que los últimos dos partidos No pudo estar porque no estaba al 100 Entonces se le cuidó Se le guardó Y por eso los resultados Que se están viendo ahora En Brasil A lo que voy es ¿Tena sabe que es guatemalteco? Sí, ya todos lo sabemos Fabricio le hizo una pregunta La grabó La documentó Y está claro Y está claro que Tena Sabe que el jugador Tiene raíces guatemaltecas Y es totalmente convocable A la selección nacional de Guatemala Yo creo que esto se puede estar manejando Bajo agua Que tal vez no nos estemos dando cuenta Pero creo que ya es demasiado Este jugador Quiere representar a Guatemala Y a mí me parece Que representará a Guatemala En su momento El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala Públicamente dijo Que no se le había comunicado nada Respecto al jugador Pero el comité ejecutivo Recordemos que tiene esta metodología Es decir Nosotros no imponemos jugadores Lo que nos piden Pues obviamente Se lo brindamos como una opción Para reforzar a la selección nacional de Guatemala Entonces Tena Me imagino que lleva su procedimiento Que tiene su forma de actuar Que tiene su metodología Pero para mí Para Javier Alvisures Este jugador está más cerca que nunca De la selección nacional Espero te haya gustado el video Si fue de esa manera Por favor deja un buen like Suscríbete Y tu opinión Sabes perfectamente Que es importante Y fundamental Será hasta la próxima Dios te bendiga Chao En los achaques Esos momentos que llegan después de los cuarentas Donde lo más natural Se vuelve todo un desafío Para esos achaques Toma Jelly Cart Jelly Cart Es 100% Forti Gel Colágeno bioactivo Prolonga la vida de tus articulaciones Sin azúcar Sin grasa Sin cambiar el sabor de tus bebidas Con un sobre de Jelly Cart al día Disfruta la vida en movimiento Y para mantener tus músculos Toma Jelly Cart Action Proteínas bioactivas Que recuperan la fuerza y masa muscular Sin azúcar Sin grasa Sin cambiar el sabor de tus bebidas Con Jelly Cart Mantente en movimiento Yo creo que tal vez va a sonar un poco extraño Pero siento que Yo no elegí la universidad Sino la universidad me eligió a mí Adecuándose a mis necesidades Adecuándose a mi tiempo A mi trabajo A mi presupuesto también Entonces cuando me enteré De la universidad regional Hice clic Me identifiqué mucho Con la manera de trabajo Con el mecanismo que realizan Con el que trabajan Para con los estudiantes Entonces simplemente me identifiqué Y no tuve otra intención De seguir buscando Ningún otro lado Porque universidad regional Era para mí El lugar indicado el marzo de mamá Te dice mis vídeos No tiene nada No hay una T Knight De la universidad Que no se convierte En tu documento Filmemente de una impacte A mi 해요 A hy nation De la universidad Que no es una compressor Grande cuboimetras Que los estudiantes Que no las gradas Que nos棄a En tu hogar Est시고 De la universidad ¡Suscríbete al canal!